El conflicto entre la policía municipal y el ayuntamiento lleva ya semanas sin resolverse. Hemos visto a los sindicatos manifestándose delante del ayuntamiento y también en las sesiones de pleno. Nos dicen que van a continuar con esas protestas porque ni se han acercado las posturas, sobre todo en torno al calendario. Esta que están viendo fue la movilización del último pleno de la ciudad, una de las más conflictivas. El alcalde dijo que no habían tenido respeto por hacerlo en un lugar que es de todos. Hoy hemos hablado con esos sindicatos, nos han contado que continúan porque no han conseguido que sus reivindicaciones se escuchen y se hagan efectivas. Y han dicho que van a ser estrictos en el cumplimiento de la normativa de tráfico. Este calendario de cinco semanas, entre otras cosas, es un atropello a las condiciones actuales de trabajo de la PM, porque dificulta un montón la conciliación de la vida familiar, les cambia mucho las condiciones de trabajo. Para este calendario de cinco semanas supone un mayor aumento de plantilla de policías trabajando esas noches que son necesarias. Pero a cambio, de lunes a viernes tienes que sacar a agentes, tanto de mañana como de tarde. Bueno, pues entre otras cosas, se va a hacer una recogida de firmas, se va a hacer manifestaciones, como una bastante grande. Se va a llevar la ordenanza de tráfico de forma más rígida, vamos a decirlo, pero bueno, que no deja de ser el cumplimiento de la ordenanza nada más. Bueno, pues la presencia en los plenos, seguir haciendo, en las juntas de gobierno. Sí, bueno, a nosotros también nos ha parecido una falta de respeto en algunos momentos. El alcalde, bueno, cuando se entró en el pleno anterior, que se colocaron unas narices de payaso y tal, también nos pareció que hubo una falta de respeto. Yo no quería hablar de esto, pero me preguntas. Entonces, bueno, pero también ha habido faltas de respeto hacia la plantilla. Es una falta de respeto cambiarte un calendario de trabajo y cambiarte las condiciones económicas de la noche a la mañana. Y bueno, pues lo que haces en el pleno, a fin de cuentas, pues es medidas. Medidas que tomas estratégicas para llamar la atención y para denunciar ante la ciudadanía lo que está ocurriendo. Medidas que tomas estratégicas para llamar la atención y para denunciar ante la ciudadanía lo que está ocurriendo.